¿Todo bien? Bueno, este es el espacio del Colegio de Farmacéuticos. ¿De qué vamos a hablar hoy o qué recomendaciones vamos a dar, Romina? Hoy vamos a hablar de lo que son las enfermedades no transmisibles, más conocidas como las enfermedades crónicas. Esas enfermedades crónicas significan crónicas porque una vez que se instalan, duran toda la vida, están con el ser humano. Son las responsables más o menos de que 41 millones de personas en el mundo mueran anualmente por este tipo de enfermedades. Esas enfermedades no transmisibles, dentro de ellas se encuentran lo que es las enfermedades cardiovasculares, diabetes, las enfermedades de cáncer. Y ese tipo de enfermedades hacen que disminuzcan la calidad de vida del ser humano si no son tratadas a tiempo o si no son tratadas a lo largo de la vida, ¿no? Correcto. Ana, lo que tiene que ver justamente con estos tratamientos, son crónicos también, evidentemente, y hay mucho que se puede llegar a realizar y hay mucho que está aportando un farmacéutico en este sentido. Exactamente, buenos días. Desde la farmacia, que siempre vamos a instar, es en la prevención. Como varias veces hablamos, la prevención es fundamental para evitar este tipo de enfermedades. Por ejemplo, hay que tener en cuenta cuatro factores que son fundamentales y en los cuales podemos influir. Esto es en el consumo de tabaco y alcohol, que es algo que podemos reducir, tener en cuenta una dieta saludable, la realización de actividad física, y también tenemos que tener en cuenta un descanso adecuado. Estos factores son fundamentales y, sobre todo, tres de ellos, que es una dieta saludable, la actividad física y la baja en el consumo de tabaco y alcohol, que son los tres factores que determinan la mayoría de los demás factores de riesgo. Como bien dijo Ron, la obesidad, la diabetes, algunas enfermedades respiratorias también, y las enfermedades cardiovasculares están enmarcadas dentro de esta categoría de enfermedades y son las que representan alrededor del 70% de las muertes en todo el mundo. Es muchísimo, muy alto el porcentaje. Y también quiero mencionar que alrededor de 15 millones de personas por año, entre 30 y 69 años, fallecen a causa de estas enfermedades. Fíjense que el rango etario es un rango súper joven. Estamos hablando de un montón de muertes prematuras que podemos llegar a evitar. Sí, realmente. Y me llamaba la atención, en este caso, bueno, le preguntamos a Romina, cómo estos tres factores, ¿no? Una buena dieta, actividad física, bajo consumo de tabaco y alcohol, es general para todas las enfermedades crónicas y, en realidad, digamos, mejora la calidad de vida de cualquier enfermo y ayuda a seguir viviendo a cualquier persona sana. Sí, actualmente venimos viendo que en los últimos años hay muchas estadísticas de que el ser humano cada vez vive más. Ahora hay una cuarta edad, que se considera después de los 70 años. Entonces, para mejorar esa calidad de vida, bueno, son un montón de factores a tener en cuenta para hacer una prevención y, obviamente, siempre recomendamos la consulta al médico porque ya desde el año pasado que nos atravesó esta pandemia, porque lo hemos notado en el mostrador que hubo mucha gente que no ha acudido a su consulta o a su chequeo médico anual. Entonces, es importante que una vez al año las personas hagan el chequeo anual para evitar este tipo de patologías o, en el caso de que se encuentren presentes, poder tratar de llevar un mejor tratamiento y asegurar una mejor calidad de vida. Nosotros, desde el mostrador de la farmacia, lo que podemos hacer generalmente las personas cuando llegan o tienen diabetes o tienen problemas de presión, que son dos enfermedades o patologías que ya se instalan, y, bueno, esas combinaciones hacen que tengan que combinar distintos tipos de medicamentos y uno desde el mostrador los puede asesorar para que no interaccionen determinados medicamentos o con las comidas o con otros medicamentos que están consumiendo también. Correcto. Y, bueno, evidentemente es muy importante siempre lo que tiene que ver con la consulta profesional para esto que usted marcaba, evitar, bueno, cuestiones que lleven a complicar la situación. ¿No es así, Ana? Exactamente. Siempre lo que superimos es hacer la consulta al médico, los chequeos anuales. Hay una tendencia mundial a transformar la medicina en una medicina preventiva y no en una medicina que se ocupe a restaurar cuando ya se haya perdido la salud. Eso es un punto muy importante y es fundamental para mejorar la calidad de vida de todos. Y tenemos que tener en cuenta que pequeñas modificaciones en las conductas de dieta, de ejercicios, a nivel poblacional, tienen un impacto muy, muy importante en la salud pública, porque todas estas enfermedades tienen mayor potencia e incidencia en los sectores sociales de bajos recursos económicos, en donde cuesta más la llegada de la educación y la información. Entonces, también tenemos que ver desde ese lado un gran impacto para la salud pública. Por lo tanto, nunca hay que dejar de realizar los controles, de acercarnos a nuestro médico, de consultar cualquier duda que tengan y siempre estar atento a cuatro valores clínicos fundamentales que son el peso corporal, la presión arterial, la cantidad de valores de lípidos en sangre y la cantidad de glucosa en sangre. Esos cuatro valores nos van a orientar bastante y va a ser que el médico decida cómo orientarnos al respecto. Buenísimo. Ana, Romina, gracias. Siempre son muy valiosos los consejos desde el Colegio de Farmacéuticos y la presencia de ustedes. Y el hecho de que están ahí detrás de cada mostrador de la farmacia aconsejando, asesorando, están ahí siempre, siempre atentos. Gracias, Romina. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes. Ah, y quería agregar otra cosita antes de finalizar. Que nosotros desde el mostrador podemos orientarlos, no podemos prescribir los medicamentos porque eso lo hace el médico, pero sí orientarlos en cuanto a lo que es reforzar el sistema inmunológico que en otro momento lo vamos a hablar porque muchos hablan actualmente de cómo reforzarlo o mejorar las defensas, pero quizás la gente no tenga en claro qué es el sistema inmunológico en nuestro organismo. Eso está bueno y hay mucho mito sobre ese tema también, así que va a venir muy bien hablar de eso. Sí, sí, hablaremos próximamente. Un beso grande a las dos chicas. Gracias. Gracias. Ana Krieger, Romina Badaloni, son referentes del...